...Gómez Juani. Bien, pues buenas tardes señoras y señores. La ceremonia de apertura, por favor a ver si me pueden cortarle el retorno para que no nos devuelvan el sonido a nuestros auriculares, lo pido a nuestros compañeros en Roma, cuando estamos en los prolegómenos de esa ceremonia de apertura que ha ideado Pietro Chupi sobre el exterior de este impresionante estadio de San Siro. Ha hecho una obra realmente majestuosa y maravillosa como están ustedes pudiendo comprobar en estos planos aéreos que nos está ofreciendo la RAI antes de llevarnos al interior de un estadio todavía con aproximadamente la mitad de sus espectadores en directo puesto que el resto llegarán aproximadamente en los próximos 40 minutos para asistir al partido. Vamos durante aproximadamente 20 minutos a presenciar esta ceremonia que se ha iniciado con el himno del Mundial, un estate italiano. Entran en estos momentos, van a entrar al césped, ahí lo ven en aquel fondo, 200 gimnastas cuando bajo los acordes del himno compuesto por Moroder, el hombre que compuso también el himno de los Juegos Olímpicos de Seúl y de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Están portando las banderas de los equipos participantes y este es Eduardo Benato que junto a Gianna Nanini cantan el himno Un verano italiano. Gianna Nanini ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las maniquís representan en sus colores, entra en primer lugar el rojo, que es la moda de Valentino, representa a América. ¡Suscríbete al canal! Sobre la pasarela que se ha instalado en uno de los laterales, abajo de la tribuna principal del San Siro. Están terminando de desfilar, vestida totalmente de rojo, representa al continente americano. ¡Suscríbete al canal! Misioni, el color negro, el color que representa a África. Pues el color dedicado especialmente a África, que ha preparado Misioni para esta ceremonia del Campeonato del Mundo. Otavio Misioni, que formó parte del Equipo Nacional de Atletismo de Italia en los 400 metros, participó en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 1948, en la final de los 400 metros vallas. Comunicación por el añoking del Campeonato del Centro Misioni, Artestens, pitch a Camp Dominare en진iu dándole más afirmación en Están viendo el colorido ideado para representar al continente africano por Octavio Misiones. Los mejores modelos mundiales están tomando parte en este desfile. El color amarillo ideado y creación de Mila Schoen. A los acordes del himno oficial de los Juegos Olímpicos de Seúl, Han in Han. Mila Schoen con el amarillo representa, insisto, los equipos del continente asiático en esta ceremonia de apertura del campeonato mundial. Mila Schoen es otra de las más prestigiosas firmas italianas de moda. Mila Schoen es otra de las más prestigiosas. Mila Schoen es otra de las más prestigiosas. El color verde, creaciones de Gianfranco Ferré, la moda, la música y el deporte hermanados en esta ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de Fútbol de 1990. El color verde que representa a la Europa en esta ceremonia, a cargo del primer estilista italiano que entró en el mundo de la alta moda, de la alta costura francesa, cuando asumió la dirección artística de Christian Dior, de toda la firma Christian Dior. Gianfranco Ferrer, es un hombre nacido aquí muy cerca de Milán, y a él se le han cargado los diseños de este colorido verde, y el circo representa a los equipos europeos. ¡Suscríbete al canal! Ahora en el escenario donde antes estuvieron Gianna Nanini y Eduardo Venato aparece el grupo de Giorgio Marover que va a cantar la versión inglesa del himno del mundial To Be Number One Competition costs Time records the victory in our hearts We know lose is not the only thing It's all in how we play the fairest game This is the chance we take Reaching for the top Time records the victory in our hearts To Be Number One Burning like the wind Playing hard We're always playing fair Oh yeah To Be Number One Winning again and again Reaching higher Through the time of the sky Through the time of the sky To Be Number One To Be Number One Number One To Be Number One La versión inglesa de un estadio italiano De un verano italiano Himno oficial de estos campeonatos del mundo Ha interpretado el grupo de Giorgio Moroder Y ahora vamos a escuchar Los musones de trompeta de Aida Cuando se abren las margaritas Situadas en el terreno de juego Están entregados también Un poquito de flores A muchos espectadores A la entrada al estadio Después de que Gracias por ver el video Volvieron las margaritas del terreno de juego, dejando partir hacia el cielo, el balón, que a su vez estaba hecho también de margaritas. Van a empezar a sonar las primeras notas del Vapensiero, puesto que nos vamos a trasladar de una manera imaginaria al teatro de la escala. La orquesta y coros dirigidos por Ricardo Mutti van a interpretar el Vapensiero de la ópera Nabucco de Everton. Vapensiero de la ópera Nabucco de Everton 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Será difícil porque Argentina hoy parece ser, por lo menos en la posición de salida, parece ser que sale muy a la defensiva y este hombre puede verse perdido dentro de esa maraña de hombre tan fuerte defensivamente como pone hoy Argentina. ¿Te sorprende que Argentina salga tan a la defensiva hoy? Bueno, yo no considero que Argentina salga tan a la defensiva. Sí que sale con la intención, me da la impresión, con la sensación de que ellos tratan de llegar al gol en grupo. O sea, ellos van a poner a Diego y a Balbo posiblemente en ataque, pero ellos van a apretar a Camerún porque no tienen más remedio que salir hoy a ganar. Es el primer partido del Mundial, es el partido que ellos ven con más claridad y lógicamente tiene que ser el equipo que lleve la iniciativa. Aunque salgan con muchas defensas, pero yo pienso que van a ser los hombres que van a presionar y van a tener a Camerún dominado. Yo pienso que Argentina lo que está buscando es que no le hagan gol y a ver si tiene la oportunidad de buscar gol, eso de primero. Bueno, si Argentina mete gol en el primer tiempo ya indiscutiblemente el partido está dominado. Bien, pues son las impresiones de nuestros comentaristas. Alfredo Diostéfano, Juan Gómez, Juanito, estamos a unos 12 minutos del comienzo de la final. Si os parece compañeros, vamos a devolver la conexión durante unos instantes para la publicidad. Estaremos de nuevo con todos ustedes en San Siro, en Milán, en el partido inaugural del Campeonato Mundial de Fútbol entre Argentina y Camerún, dentro de unos instantes. ¿Qué ha pasado un poco de roca haciendo full? Bueno, ya le han expulsado dos, pero con nuevo, ganar un partido ya... Hay que echarle pasto a este asunto, ¿no? ¿Qué se le puede recriminar a Bilardo? Tal vez... Es muy conservador. ¿Un poco cobarde? ¿Cobarde no? Es conservador, que con un sistema defensivo muy cerrado y es imposible, porque al fútbol no hay mejor defensa que un buen ataque, y Argentina no lo tiene, en estos momentos, ¿no? Por lo que ha demostrado hoy. Yo comentaba al principio de la segunda parte, en la pregunta que tú me hacías, ¿de qué era lo que se encontraba el equipo de Bilardo? ¿Por qué Bilardo era tan conservador? ¿Se ha visto? Claramente. El equipo argentino atrás es un equipo muy lento, muy lento. Es un equipo que vuelve como Tortugas cuando los otros borrían realmente como Galvón, o iban como Galvón, eso lo ha hecho a los del Camerú, a hacer prácticamente 3-4 ocasiones de gol cuando se han quedado hombre a hombre, por esa velocidad, donde lógicamente, Bilardo al tener un equipo muy lento atrás, tiene que tratar de jugar con un sistema defensivo muy grande, con mucha gente, para que no le puedan sorprender, y jugar a tratar de no perder, a tratar de no perder y conseguir que...